¡Vive la intensidad del fútbol! Y sin más que agregar amigos, comencemos. Y bueno amigos, la selección mexicana cierra su preparación de cara a la Copa Oro. Y esta vez será el turno del equipo olímpico de aprovechar esta prueba antes de viajar a Japón. Por lo que la mayoría de los futbolistas que veremos el día de hoy amigos, serán de la Sub-23 y estarán bajo el mando del Tata Martino. Amigos, este partido representará la primera gran oportunidad para estar viendo jóvenes. Ya que como sabemos, a la selección le hace falta delanteros y actualmente después de las bajas de Jiménez, Pulido y José Juan Macías. Y esto amigos, súmele que Javier el Chicharito Hernández no fue convocado. Por lo que sin duda amigos, estos jóvenes deberán de aprovechar su oportunidad para sacar el triunfo y ser llamados más adelante. Y bueno amigos, el partido entre México y Panamá podrá seguirlo a través de la señal en vivo de, en este caso se verá por el Canal 5. También va por la señal de Azteca Deportes, se verá por el Canal de Azteca 7 y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del Centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN y de Azteca Deportes. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Y bueno amigos, si este método les funcionó, no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Cracks, hemos llegado al final de este video y nos vemos por un próximo video. Chau.